...representan un verdadero peligro. Lo que está ocurriendo en Chorrillos es precisamente un pedido claro de los vecinos frente a quien estamos viendo. Se trata del negro Andy, este sujeto extremadamente peligroso con graves denuncias y los vecinos de Chorrillos temen que quede en libertad. Los detalles de la historia nos lo cuenta a continuación Marlo Rojas, quien se encuentra precisamente en Chorrillos. Marlo, adelante. Así es, muy buenos días. Este sujeto que lleva por nombre Yuri Andy Rodríguez de 29 años es un peligroso sicario que hoy es indicado por más de 8 familias por supuestamente cometer 9 y 8, según lo que ha informado la policía, asesinatos. Uno de los últimos asesinatos ocurrió exactamente en este parque, ubicado acá en Chorrillos, donde un joven estaba justamente el 21 de mayo aquí, digamos, haciendo ejercicio, cuando llegó en ese momento el negro Andy. Se encuentra la familia de Carlos Enrique Jesús Marzal, que es el joven que fue asesinado y fue disparado a quemar ropa. Se encuentra la mamá quien hoy solicita justicia y que este sicario continúe tras las rejas. Así es. Yo pido a la justicia que se haga, que haga prevalecer justicia para mi hijo, porque lo han asesinado. ¿En qué circunstancias asesinó a su hijo este sicario? Lo asesinaron. La señora está, digamos, muy afectada. Vamos a bajar un poco el cartel. Entendemos que también está muy afectada, pero también está aquí la hermana de este joven para que nos pueda explicar. ¿Cómo es? Por favor, por aquí, porque su hermano estaba acá haciendo ejercicio. ¿Por qué lo asesinaron? Porque mi hermano trabajaba en una empresa de motos en el Tupa y con mi hermano llevaba un cargo. No querían que mi hermano se mantenga en ese cargo. Y vinieron y lo asesinaron a quemar ropa. Directo, trabajando de frente, lo mataron a mi hermano. ¿Cuántas personas vinieron? Tres personas vinieron y lo mataron a mi hermano. Sí, el negro Andy, Nando y otra persona más. Ahora, lo comentaban que este sicario, más conocido como el negro Andy, también es muy conocido en la zona. Hay otras familias que no han denunciado estos hechos. No denuncian porque el hombre va a las casas, les paga, le das algo para que no... Zona de acá, el Comité 20, en Vistalegre. Todos son por acá, nomás por el pozo. Este en Vistalegre, este sicario. El sicario, ajá, del Comité 20. Ahí vive el Nando y el otro sicario de Buenos Aires. ¿Él tenía problemas con su hermano? ¿Cuál fue el motivo de este crimen? Él ha sido amigo de años, de mi hermano. Pero a raíz de que mi hermano agarró ese cargo en el Tupa, en las motos, comenzó ya el problema con ellos. Que no querían que mi hermano... porque él pagaba cubos, cobraba cupos. Y él no quería que mi hermano participara en eso. Su hermano, Carlos Enrique Marzal, de 23 años, era, digamos, amigo de la infancia, de negro Andy. Porque somos del barrio, son de acá del Comité. Y son amigos de años. Ajá, y yo pido a la policía de que se haga justicia y que vea el caso de mi hermano. Porque no es un caso, son varios casos. Son varias personas que han muerto y que todavía nadie viene y reclama. Bueno, pero además quiero comentarles, compañeras, que el 21 de diciembre del año pasado, el negro Andy también terminó con la vida de otro joven de 21 años, que se llamaba, pues, Ángel Susaya Ramírez. Se encuentra también la hermana de este joven, para que nos comente, porque ella también está muy afectada. Y tras ver estas imágenes del negro Andy, con el chaleco, justamente, de detenido por homicidios en la dirincre, ella solicita justicia el día de hoy. Sí, cadena perpetua, pedimos para ese asesino y para sus cómplices. Todo esto es una organización. Ellos se dedican a matar, a matar, a amenazar a las familias para que no pongan denuncias. Pero nosotros estamos aquí para hacer prevalecer nuestros derechos. Pido al ministro del interior que, por favor, nos ayude a capturar a los demás asesinos. Porque es el caso, justamente, del hermano de la señora, que se llamaba Ángel Susaya Ramírez, ocurrió en la zona de Buenos Aires de Villa. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué este sicario asesinó a su hermano? Porque mi mamá es presidenta de una asociación de motos. Ellos nos cobraban cupos. Entonces, mi hermano no dejaba de que mi mamá esté pagando, porque nos extorsionaban. Incluso a mi casa le metieron más de 40 balazos, en la cual hubo un asesinato, un chico muerto también ahí. Y mi hermano nos defendía. O sea, al parecer, justamente, el motivo, la causa de estos asesinatos es por el cobro de cupos aquí en el distrito de Chorrillos. Sí, acá la gente ya no puede vivir tranquila con todos esos asesinos. Ahora, nos comentaban que hay más casos, que ustedes se han enterado de más familias, que, lamentablemente, están en duelo, pero que no han hecho la denuncia por temor. Sí, ellos amenazan a la gente, van a las casas con pistolas, paran con venezolanos, amenazando a la gente en todo Chorrillos. Al ministro del Interior, por favor, que nos ayude a que nosotros podamos vivir tranquilos en Chorrillos. Claro, y bueno, repetir la información, porque estamos justamente en este parque donde están las barras, y es en este lugar donde estaba la última víctima, el pasado 21 de mayo, haciendo barras con otro grupo de personas, cuando llegó el negro Andy, este sicario, que vemos en imágenes, que está con el chaleco, con el cabello corto, con la mascarilla negra, y fue en ese momento cuando aquí, justamente, asesinó a su hermano. Sí, acá mismo agarraron a mi hermano y vinieron, mi hermano ha tenido como 20 disparos en el cuerpo. ¿20 impactos de bala en el cuerpo? Sí, 3 en la cabeza, 12 en el pecho, 4 en las piernas, y la demás ha sido en la parte de los brazos, en parte de los brazos. Mi hermano es, mi hermano es el personal. Claro, y digamos, ahora, el llamado que hacían, sobre todo, es para que este sujeto no vuelva a salir en libertad. Ustedes temen por sus vidas. Nosotros queremos que, claro, porque sabiendo que va a pasar esto, y va a salir con represal, lo va a mandar a su gente y nos va a querer hacer daño. Y nosotros tenemos hijos y tenemos familia, y lo justo que no queremos es que pase eso. ¿Esta mafia de cobros de cupo que está operando aquí en Chorrillos, ¿tiene algún tipo de nombre? No, nosotros lo único que sabemos nada más es que ellos tengan continuos a cobrar cupo. Las escuchamos, compañeras. Sí, Marlo, este sujeto, Negro Andy, está capturado. Y si los crímenes son así de graves y hay las pruebas, pues no dudamos que el Ministerio Público pedirá la máxima sanción y el Poder Judicial la tendrá que otorgar. Pero lo que nos preocupa es que, al parecer, hay cómplices, ¿verdad, Marlo? Y estos cómplices están libres. ¿Cómo funciona este cobro de cupos? ¿Qué es lo que estos sujetos supuestamente ofrecen a cambio del dinero? Y ya vemos cómo actúan si es que no se lo dan. Claro, incluso, esto es realmente increíble. Lo que nos comentan es que esta organización y los cómplices que están en libertad tienen incluso un bufet de abogados. Es lo que nos dice la hermana de una de las víctimas. Sí, él ahorita se encuentra detenido en la DININCRI de la Avenida España y ha contratado un bufet de abogados. Hay una doctora ahí representándolo a él. ¿De dónde, señores? Si él es como nosotros, de condiciones medias. ¿De dónde? Tiene empresarios que lo abastecen, que les dan dinero, les dan armamento, un montón de gente. Todo esto es una organización. ¿Empresarios de qué tipo, más o menos? Empresarios de construcción, se dedican al sindicato de construcción y a un montón de actos ilícitos. Ahora, ustedes han sido amenazadas y hoy están haciendo esta denuncia pública para que quede, digamos, una garantía frente también a las cámaras y frente a la policía. Claro, yo temo por mi vida, por la vida de mi familia, de mi mamá, de mis hijos. Nosotros no podemos estar tranquilos en chorrillos porque estos asesinos se paran en la puerta de mi casa con autos polarizados y a esperar que nosotros salgamos y nos maten. Yo responsabilizo a Nando, a Kevin y a Velo. Y al negro Andy, si me pasa algo. A mí y a mi familia. Perfecto, porque nos comentaba además la señora que estos sujetos dispararon prácticamente a quemarropa. Fue una balacera la que desataron en su casa. Sí, incluso ahí hubo una persona falleció. Y ahí fue directamente Nando y Andy que estuvieron en dos motos y dispararon a quemarropa a todos los que estaban en mi casa. ¿Cuántas familias, digamos, ha enlutado este sicario que ustedes hoy señalan como el negro Andy? Más de 20 familias, pero solamente tenemos 8 denuncias. 8 denuncias hay porque las demás familias, ellos matan, mandan a venezolanos o ellos mismos van hasta su casa y con pistolas los amenazan que no pongan denuncias. Por favor, las familias también que vengan a la DININCRI de España para que los reconozcan y para que se haga justicia. Ahora, señora, lo que nos comentaba también y lo que nos comentó justamente la hermana de la última víctima de este joven que se encontraba haciendo ejercicio cuando de pronto recibió más de 20 impactos de bala. Es un dolor inconmensurable el cual ustedes en estos momentos están sintiendo porque es reciente y porque además, según nos comentan, ellos continúan siendo amenazados, reciben constantemente llamadas, mensajes. Nos llaman, vienen con carros polarizados, se paran en la esquina a ver quién sale, quién entra, qué es lo que estamos haciendo. Como yo no podemos andar tranquilos, también como dice, pedimos garantía para mi madre y para mis hijos, porque mi hijo trabaja en el Tupa y mi hijo también lo están dando por ahí. Le están mirando qué cosas hacen, mi hijo qué pasó hace, qué es lo que no hace y mi hijo es menor de edad. Y también tengo por la vida de mi hijo porque mi hijo conocía a mi hermano y mi hermano sabe también, mi hijo también sabe lo que mi hermano... ¿También está amenazando a su hijo menor de edad? Sí, a mi hijo también está que lo amenazan, está que le midan, está que siguen su paso, qué es lo que hace mi hijo, qué no hace. Entonces, también pido por garantía para mi hijo y para mi familia. Por ejemplo, quiero comentarles que justamente en estos momentos, tras el llamado en vivo, ha llegado un patrullero de la policía, exactamente de la comisaría de Mateo Pumacagua, que está rondando esta zona, está justamente haciendo un patrullaje y también esto sirve de garantía para que estas dos mujeres que hoy están haciendo la denuncia pública puedan continuar, digamos, haciendo un llamado a las autoridades sin que tengan justamente o que sean víctimas de represalias, compañeras. Marlo, pero esto va más allá de un simple tema de inseguridad ciudadana. Acá estamos hablando de una presunta organización criminal. Este es un sicario que no está actuando solo. Por lo que nos han dicho las vecinas, hay toda una organización que incluso podría involucrar hasta estudios de abogados, ¿no? Hay cómplices que ya han sido identificados y la policía debe saber quiénes son, ¿no? Ellas los han mencionado y que siguen operando porque las siguen llamando, las siguen amenazando y ahí vemos que llegan más vecinos. Así que esperemos que la policía esté ya tras los pasos de estos sujetos para devolverle un poco de tranquilidad a los vecinos de esta zona. Marlo, ¿se han acercado más vecinos? Sí, justamente tras este enlace en vivo han llegado más vecinos, quienes han reconocido al negro Andy y quienes hoy se están, digamos, de manera valiente dando un tiempo para poder denunciar. ¿Ustedes se sienten atemorizados por este sujeto? Claro, buenos días. Queremos hacer un pedido a las autoridades porque aquí en este pueblo, o sea, vista que hay estos personajes, no se puede vivir tranquilo. Cada vez que se reúnen, hacen una cierta de... ¿Hay balaceras siempre aquí, constantemente? Exacto, exacto. Y más que todo por los fines de semana. Hay balaceras y atemorizadas a toda la gente, no se puede salir porque aquí en esta zona hay muchos robos. Ahora, según justamente las informaciones preliminares, este sujeto más conocido como el negro Andy, quien ha sido ya detenido por la policía, es acusado de presuntamente haber cometido ocho asesinatos. Pero lo que nos señalaban también las señoras es que hay más familias enlutadas, hay más casos que no han denunciado. ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso? Bueno, sí, tengo... Hay conocimiento, pero las personas, como dicen, no han, a su debido momento, no han hecho las acusaciones, las denuncias, ¿no? Por temor, claro. ¿Tiene más cómplices entonces que ahora están caminando libremente por la calle, exactamente por aquí también? Exacto, exacto, exacto. Bueno, ahora porque acá la señora de mi familia, por eso que queremos pedir justicia para su hijo, ¿no? Porque no es justo que de esta manera lo hayan... con este muchacho hayan hecho esta balacera, lo hayan asesinado de esta manera, ¿no? Estamos exactamente en el Parque San Juan de la Libertad, ubicado en el distrito de Chorrillos. Estamos viendo este justamente parque, hasta donde acuden muchos vecinos en este punto. Vamos a tratar de de repente movernos un poco con los vecinos, a ver si me acompañan, porque hace breves instantes acaba de pasar un patrullero de la policía y es en esta zona donde opera esta mafia que están siendo ahora sindicados justamente por estos vecinos, por estas familias que se dedican al cobro de cupos. Esperamos que las autoridades policiales puedan continuar la investigación para dar tranquilidad y justicia a la familia de estas ocho víctimas a causa de este sicario. Bien lo has dicho, que se investigue sobre todo porque es grave lo que estas familias están denunciando y que son datos importantes que le podrían dar pistas importantes a la policía para terminar con esta situación. Gracias a Marlo y gracias a los vecinos por confiar en nosotros para dar a conocer esta denuncia. ¡Suscríbete!